Opina y comparte con el hashtag FUTBOL en tus manos del CEL El león que viene con la pelota, Elías intentando hacer la individual Kevin Álvarez rechaza de tres dedos, Henry Martín choca El árbitro dice que no hay nada y por acá la tiene Belón Levantando la pelota, intenta Santos, va contra dos, sale de ellos Santos sigue con el balón, la va pidiendo hacia adelante el diente López prefiere con Barreiro, el león quiere reaccionar El león quiere empatar el partido, servicio Lichnovsky, desvía A ver si Malagón puede, habrá córner en punta de la izquierda Habrá tiros de esquina y van a tener que meter casi todos adentro al área Increíble, mandas un trazo al área, ninguno de los dos delanteros está Donde tendría que estar ya, ante estas circunstancias, claro Pero se consigue tiro de esquina, eh Seiza dentro del área, eh De acuerdo Seiza dentro del área, esta puede ser, servicio a segundo palo Malagón sacó el diente, le va a pegar, el diente de zurda le pegó ¡Fuera! Cerca estuvo el empate, pasó por un costado, había un mar de piernas Nunca vio la pelota, Malagón La Liga MX se vive en VIX Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX ¡Peace!